¡Suscríbete al canal! Se podría decir que son perritos calientes de estos, de estos chuncos, y no sé, no sé qué necesidad vería alguien en hacer un moto así, pero bueno, vamos a verlo porque me ha hecho claro. Hay que decir que estos bichos no se pueden hacer mascota ni nada, o sea, simplemente están ahí. Se llama Lumpy, lo cual me hace pensar que a lo mejor es alguna serie o algo, no lo sé, como digo, no tengo ni idea. Y está este, que es un perrito caliente sin nada, literalmente. Hay otros, los otros dos tienen ketchup y mostaza, ¿vale? Es muy raro, ¿por qué? Nada, quería probar por si acaso lo del, si con un hueso, al hacer el mismo ruido que un lobo, yo qué sé, pero no, en principio no. Si lo matamos tampoco nos da nada, entonces, es que no veo la necesidad de este mod, eso es lo sincero. Luego está Lumpy Loated, que es un perrito caliente, con ketchup y mostaza. ¡Véalo! Ketchup y la mostaza. Pero, ¿por qué alguien haría un modo así? Ese no lo entiendo. Hola Lumpy, eres súper kawaii. Un poco extraño también, todo se ha dicho. Como digo, no te dan nada, entonces, no lo acabo de pillar muy bien, pero bueno. Y luego está Lumpy of Steel, el Lumpy de acero. Pero, como veis, cada uno es más, el aullido, los ladrillos, eso es más grave que el anterior. Lumpy de acero, este tiene ketchup y mostaza, ¿dónde vas? Y la cuestión es que tiene mucha más vida que los otros, pero mucha, mucha. De hecho, ya lo veis, que los otros mueren de dos. Y mira este. Venga, muere, que tú puedes. Entonces, es muy extraño. O sea, no lo entiendo. Una cosa que quiero probar. Sí me va a atacar al pegable. ¡Uy, Dios mío! ¡Sí, el perrito caliente enfadado! Ah, vale, ahora pasa en mi cara. ¡Uy, va! Pues quita vida, ¿eh? Maldito perrito caliente. La batalla épica de un hot dog y gel dog. A ver. El perro del izquierdo contra el perro calentito. Ese día. ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Muere! ¡Muere! No puedes con gel dog. Fíjate tú que he hecho mina de mod. Esto es todo lo que añade, ¿eh? No añade nada más. Pero, ¿es para flipar o no lo es para flipar? Es que... ¡Muere! Míralo, míralo cómo se fada. Se vuelve de color más oscuro y los ojos rojos. Míralo, míralo. Está enfadado, ¿eh? ¿Cómo va? ¡No! Quería pegarle. Vale. No tiene sentido. Este mod no tiene sentido. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, este es el mod. Lo veis, un mod muy chorra. Este de los perritos calientes raros. No tiene sentido, como digo. Pero bueno. Pero me ha hecho gracia. Y quería enseñarlo. Así que nada. Tenéis el link en la descripción. Es para la 1.12.2. Si está la confort, etc. Como siempre. Y no sabéis, les favoreces para ir a un montón. Esto ha sido todo. Y ya hasta otra. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!